Resuelve ecuaciones lineales con estas tres herramientas. En este video veremos cómo utilizar algunos programas, aplicaciones y webs actuales en la solución de ejercicios que involucren las ecuaciones lineales, ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones, inclusive problemas. Para esto utilizaremos las aplicaciones Photomat, Symbol Lab y Wolfram Alpha, las tres con características y detalles muy diferentes entre sí, veamos. Empecemos con la aplicación Photomat, creada por la empresa croata Microblink en 2014, utiliza inteligencia artificial de reconocimiento de texto a través de su cámara. Puede resolver casi cualquier tipo de ecuaciones solo tomando una foto, mostrando los pasos y los resultados. Se usa desde celular o tablet y está disponible en iOS y en Android, no tiene uso en computador. Para observar su funcionamiento, resolvamos el siguiente sistema de ecuaciones de 2x2 que incluye fracciones. Lo único que hacemos es acercar la pantalla de la ecuación que queremos resolver. Adecuamos el marco de selección y tomamos la foto. Photomat nos muestra la solución paso a paso del sistema de ecuaciones. También podemos ver cómo se soluciona la ecuación por otros métodos, incluyendo la solución gráfica. La siguiente página es Symbolab, desarrollada en Israel por la empresa EdQuest en el año 2011. Está en español y es muy fácil de usar. Además, también muestra todos los pasos. Recomendamos su uso en el computador, no en la aplicación. Para utilizarla, abrimos el navegador en cualquier dispositivo y en Google buscamos Symbolab. Abrimos el primer resultado, que es la página oficial de la ecuación. Y podemos ver su poderosa interfase. Para resolver ecuaciones, escribimos en la barra blanca donde nos dice solucionar el problema. Aunque en verdad lo que él resuelve es ejercicios y no problemas. Si la ecuación es con fracciones, utilizamos el editor que nos muestra la página. El resultado que se muestra y los pasos que se realizaron para resolverlo también. Y como en Photomat muestra la solución gráfica. Lo único incómodo es la publicidad que aparece. Aunque para tanto beneficio, esto pasa a un segundo plano. Tu comentario es muy valioso. Si tienes otras herramientas, no olvides decirnos. La última y para nosotros mejor aplicación que traemos es Wolfram Arpa. Fue lanzada en 2009 por el británico Stephen Wolfram. Y aparte de ecuaciones, resuelve muchos problemas matemáticos, físicos, químicos, astronómicos y biológicos, entre otros. Su versión gratuita tiene funciones reducidas y no está en español. Pero aún así es el más completo. Otro inconveniente es que en la versión gratuita no tenemos acceso al editor de ecuaciones. Pero para esto buscamos uno en Google con las palabras editor de ecuaciones online y aparecen varios muy buenos, entre ellos Codecox. Pero la potencia de ecuaciones online, que también tiene aplicación para Android y para iOS, radica en que podemos hacer casi cualquier tipo de operación que imaginemos. Incluso si los resultados no están entre números reales. Veamos un ejemplo de una ecuación con fracciones utilizando el buscador. Un medio de X más un quinto igual a menos 3. También puede hacer ecuaciones de 2 por 2 o 3 por 3, pero para esto separamos en comas cada ecuación. Finalmente, muestra el input, que es la interpretación que Wolfram Alfa dio de lo que escribimos. Luego, una forma simplificada. Más abajo, el plot. Es decir, el gráfico. Formas alternativas. Ubicación de la respuesta en la recta numérica. Y finalmente, la solución. La muestra en forma exacta, pero si queremos la forma decimal, damos clic en ese botón que hay ahí. El paso a paso está desactivado en la versión gratuita, pero si compramos la aplicación, se mostrará. Bonus. Wolfram Alfa es tan potente que puede resolver ecuaciones verbales, tipo problema. Aunque no todas, pero si sabemos inglés, se puede hacer. Veamos un ejemplo. Wolfram Alfa te mostrará el proceso, el resultado, los cálculos que hizo, incluso el proceso gráfico para uno entender. Esto es verdaderamente muy bueno, porque a nuestro parecer es lo que viene en el mundo de las calculadoras en matemáticas. La resolución de algunos problemas verbales. Esta es una de las cosas que diferencia a Wolfram Alfa de las demás aplicaciones, pues utiliza el procesamiento de la respuesta extraída de una base de datos estructurados. Así pues, terminamos este video, esperando que les pueda servir en algún momento para resolver sus ecuaciones. Nuestro canal tiene como propósito mostrar herramientas tecnológicas y matemáticas para que profesores y estudiantes las aprovechen. Suscríbete y así nos estarás apoyando en este proyecto. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.